acabamos de llegar al hotel y mirad lo que nos han dejado aquí preparado que es fuerte oye pedazo de detalle pues bienvenidos los voy a hacer el room tour hola chicas abrimos el blog en este fin de semana un poco movidito que por cierto me está haciendo daño el pendiente y estoy por quitármelo porque es como que me está no sé me pica y todo bueno en fin seguimos estamos yendo a barcelona porque bueno ya estamos en barcelona venía lola detrás como habéis visto pero ya la hemos dejado con su cuidador que sólo confío en él en todo el mundo lo siento pero o dejo a lola con el carlos o no se queda con nadie y nada eso la acabamos de dejar y bueno hemos ido al hotel a dejar las cosas corriendo os tengo que enseñar el hotel porque es una pasada pero una pasada una pasada y nada eso estamos yendo ya al festival al ser fest que hoy no nos queremos perder por nada del mundo la actuación de mike towers ni la de lola índigo así que yo creo que llegamos perfectos de tiempo y bueno pues aquí está el javi con cara de bueno lo que me está tocando vivir y nada nos quedamos por barcelona hasta el domingo por la noche en el hotel y os lo tengo que enseñar todo porque de verdad que maravilla que pasada estoy súper contenta y nada eso que os vais a venir con nosotros a todo lo que vayamos a hacer este cine no creo que tampoco que vaya a ser mucho así que eso nada nos vamos viendo en este cine y vamos a la fiesta acabamos de aparcar vamos al festival porque eres tan guapo tú este ser humano profiloso y 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 ¡Gracias! ¡Madre mía! Estoy súper sudada, estamos yendo al... ...Fight Eyes! Vamos a comernos una ensalada. Sí, justo eso. ¡Qué calor hace! ¡Qué calor! Y llevo estas pintas porque llevamos como... ...más de cuatro horas saltando y bailando. ¡Qué humedad hace, por favor! O sea, muy fuerte. Acabamos de llegar al centro comercial porque hemos aparcado aquí. Está lleno de gente cenando del festival. Vamos a ver qué cenamos. ¡Fight Eyes! Buenos días, chicas. Nos acabamos de despertar. ¡Guau! Lo bien que he dormido. O sea... Increíble. Hoy es sábado, día 8. Y se me hace súper raro dormir sin Lola. Yo creo que por eso hemos dormido bien. Porque Lola se despierta mucho por la noche. Nos despierta como tres o cuatro veces porque ya no tiene sueño y quiere jugar. O para que la saquemos al patio porque a lo mejor tiene pipi o lo que sea. Pero tipo tres o cuatro de la mañana. Pues eso. Ehm... 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 Quedar con ellos, ponernos al día, vernos y eso es que estamos literal al lado. Nada, voy a vestirme, ahora no me voy a maquillar ni a hacer el skin care, vamos a desayunar rápido. Y ya cuando subamos pues me arreglo. Que por cierto, me voy a poner este pendiente, aunque ayer me hizo un poco de daño. Bueno, me los dejo para después. Cuando subamos de desayunar ya me los... Uy, ¿y este? Bueno, creo que lo tengo en el bolso. Cuando subamos de desayunar ya me maquillo y me adecento un poco más. Pero ahora me voy a lavar la cara, me voy a poner vestido y listo. Y me peino, y me peino por lo menos. Vale, pues ya estoy vestida, me voy a hacer una coleta. Pero yo es que ni me acordaba porque estoy en pará. Ahora cuando subamos de desayunar me voy a duchar. Necesito ducharme. Mirad que pelos de cochina tengo ya. Y ahora sí lista para ir a desayunar. ¡Qué hambre! Mirad que guay. Y nuestra habitación. Esa. Acabamos de subir, de desayunar. Maravilloso, magnífico, estupendo, increíble. Y nada, lo que os he dicho antes. Voy a la ducha que en una hora tenemos que estar con nuestros amigotes. Así que voy a ello. Y listo. Y mi chico Batpone. Que me roba la sudadera. Hemos ido a centro comercial a la casa de las carcasas a comprarme una ventosa para grabar los Get Ready With Me en el hotel, en el espejo del hotel. Y ya hemos hecho un outfit check. Lo que pasa que la ventosa en mi teléfono no se pega por la funda que llevo. Así que mañana cuando llegue a casa me la cambio. Entonces estoy usando la de Javi. Le estoy robando el teléfono. Le he dicho de cambiarnos las fundas, pero no quiere. No quiere llevar una funda preciosa de ositos. Así que bueno, uso su teléfono ahora con la ventosa y listo. Acabamos de llegar a la habitación, así que os la voy a enseñar. Y lo primero que tenemos es el recibidor. Que está este espejito maravilloso. Y el armario, que es donde estamos guardando las cosillas. Con los arbonoces y tal. En cuanto giramos tenemos el baño. Es que es precioso, me encanta. Bueno, la puerta es de estas como de cristal. La ducha es enorme. A ver, vamos. Así ya podéis ver mejor. Bueno, una ducha. El predato me encanta porque es de estos grandes. Que ocupa todo. Luego tenemos la pica. Que aquí nos han dejado cepillos de dientes, toallas, discos de maquillantes. Bueno, hay un montón de cosas. Y es que este es mi momento favorito. Porque cuando me estoy robando los dientes me veo a los pies. Y es como que extraño. Pero bueno, el espejito. Tenemos un espejo de aumento, el secador. Y esto va a ser pipi y caca. Salimos y ya lo que tenemos es a Javi muerto. ¿En serio? ¿Estás saliendo tú muerto, eh? Bueno. Esta es la vista general del hotel. De la habitación. Que está Javi muerto. Tenemos el... Es que hace mucho calor. Estamos cansados. Llevamos más de tres horas por ahí. Y no podemos más. Bueno, está un poco desordenado. Pero es que acabamos de llegar y eso. Los zapatos que se deja aquí. Las maletas. La tele. Por aquí tenemos el minibar. Luego tenemos aquí el hervidero de agua. Pues eso. Con café, leche esta pequeñita. Infusiones. De todo. Esto nos lo pusieron ayer. A modo de bienvenida. Yo me voy a comer el plátano y el kiwi. Y Javi la manzana. Que yo soy alérgica. Ya lo sabéis. Enamorada de esas pantuflas. Creo que os lo he dicho esta mañana. Y ya está. Y bueno. Y este de la habitación. Ya estamos listos para el día dos. Yo me he puesto esto. Pero bueno. En TikTok podéis ver los Get Ready With Me. Nunca fallo. Y Javi va precioso. Yo me he puesto esto. Va precioso. Así que nada. Estamos yendo al parking. Que hoy viene un amigo al festival con nosotros. Así que. Pues vamos a hacer. Tres. Vámonos. Tres. Como todo. Todo joven. Y ya está. Y ya está. Vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos yendo a casa. Hemos hecho parada en la farmacia porque como me ha bajado la regla hoy no me estaba enterando pero ahora un poco la tripa son las 12 así que hemos hecho parada de emergencia que he comprado ibu por oferno y listo ya hemos cenado allí en el festival y todo así que nos vamos a casa. Una casa no. Pensaba que no íbamos a casa en estos momentos. Nos vamos al hotel así que eso. Buah, no puedo más. ¡Gracias!